... premios objetivos para ustedes. Una de ellas, la más importante, es que por... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me entregaron unas cosas que leer, pero no las voy a leer. El video habla un millón de palabras. Y bueno, antes de nada, estoy muy, muy agradecida y honrada que me han invitado a hacer la imagen de estos premios, que ya llevan 11 años, señores. Jenny Rivera, quien fue la gran señora, pero también una gran bebé. Pero su mamá se ha existido. Don Cruz Lizárraga. Germán Lizárraga. Don René Camacho. La arrolladora banda El Limón de René Camacho. Salvador Lizárraga, la original banda El Limón. El primer año, el primer año, Mario Don, Mario Don nos hizo el tema. Mario Don, que me sentó a los que nos dan sustento, a los que le han dado el trompo. Es como que yo no sé, sin trabajo no más. Pues no, la verdad que no... Sí, o sea, muy bien. Son muy buenos. ¿Quién más? ¿A qué ruta? No, es que hay mucha gente. Talenti nuevos también que es esta fan. El de todo. Pues muchas gracias. Me la llevo, me la llevo, me la llevo. ¿Listo, chica? No, gracias. ¿Ves? ¡Aquíes! 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 La tapa no se la quité, pero si tengo ayuda a personas en las pies. A su izquierda, no nos están viendo. Agáltate, agáltate. Agáltate, agáltate. Agáltate, agáltate, está bien. Agáltate, agáltate. Agáltate, agáltate. Agáltate, agáltate, agáltate.